José Rocha se encuentra con nosotros a través de una plataforma virtual, él parte del Consejo de Seguridad Ciudadana para hablarnos precisamente de este día tan importante, donde seguramente vamos a tener mucha capacitación. Pero no se diga más, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Hola, buen día a todos, un saludo a todos los mañaneros que desde temprano siguen las noticias y están al tanto de lo que pasa en nuestra ciudad y el resto del país. Yo creo que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos es uno de los crímenes más antiguos que tiene la humanidad y uno de los más rentables, junto con las drogas y el tráfico de armas, la trata de personas y delitos conexos y el tráfico ilícito de migrantes es uno de los flagelos que va unido a grandes delitos. Lastimosamente el mundo ahora está viviendo una nueva virtualidad, una nueva realidad y este año las Naciones Unidas están convocando a poner mucho énfasis en las redes sociales, en las redes sociales que se han convertido en una herramienta, tristemente, para hacer la captación, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y gente que está migrando. El mundo se está moviendo ahora mismo como nunca lo había hecho hace como 30 años atrás. Hay migraciones hacia Estados Unidos, en Europa, en África, en nuestro mismo continente. Entonces la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes y los delitos conexos realmente se está volviendo una preocupación mundial. Hay un informe del 2020 donde en Bolivia se han reportado 1.335 casos de trata en el Ministerio Público, pero si nosotros hacemos una referencia de lo que aparece en la terminal de personas desaparecidas, obviamente que no están en situación de trata todavía. Hay una diferencia, ¿no? A nivel mundial se estima que por cada caso denunciado hay 20 casos que no se han denunciado, que no son visibles. Entonces estaríamos hablando más o menos de unos 20.000 casos en Bolivia desde el año pasado, el 2020. Es frecuente tener este subregistro porque no es correcto porque los países vecinos, por ejemplo, Perú ha reportado el año pasado 600.000 casos de trata, sobre todo de mujeres adolescentes. Y en Bolivia estamos con 1.335. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, parece que nuestro sistema no está funcionando. Y si ustedes viajan al interior o entre departamentos, el control del viaje de niños, niños o adolescentes es muy débil, pese a que hay una normativa, pese a que hay una reglamentación, quienes deben cumplir estas tareas, pero no se está llevando a cabo, ¿no? Entonces sí, tenemos una debilidad en el sistema que debe atender y prevenir los casos de trata. ¿Se debe trabajar más, entonces? Definitivamente, ¿no? En cada departamento, según la ley 263, debería existir un consejo departamental contra la trata presidido por el gobernador o gobernadora y que las partes operativas sean el director o directora de desarrollo humano y el operativo mismo debería ser el director de seguridad ciudadana. En nuestro departamento se está tratando de consolidar un consejo. Hay bastantes esfuerzos del CDGES, pero lo que necesitamos es la voluntad de las autoridades políticas para que visibilicen el tema, pero también que le pongan recursos, ¿no? Porque el tema no solamente es de visibilizarse, sino es operativizar con recursos y eso tiene que ver con incrementar, por ejemplo, la división de trata en el departamento. Son solo cuatro oficiales de policía. Esas debilidades tendríamos que estar observando de a futuro, ¿no? Muchísimas gracias.